en la provincia y alrededor, aprovechando las luces que quedan de los corzos y bueno, con el apoyo de la municipalidad y de los empleados que hacen toda la iluminación en las otras cuadras que para terminar el circuito que quede bien iluminado, ¿no es cierto? Así que bueno, esperemos que sea como el año pasado, que la verdad no solamente nosotros sino los corredores se han llevado un lindo recuerdo porque la verdad que no es normal que se haga el circuito callejero y de noche, ¿no es cierto? Así que bueno, la verdad que contentos porque se fueron todos muy conformes. Bien, es el segundo año que se va a realizar, ya el año pasado se había pedido que se haga todos los años, ¿no? Optar como una carrera anual. Exactamente, el dueño de la cristalería Gaminara y Omar Príncipe son los que digamos los que apoyan económicamente a esta carrera que por ahí para traer los equipos grandes, Buenos Aires, si no tenés medios para traerlos es difícil por la premiación hablando, ¿no es cierto? Así que bueno, yo creo que tanto la municipalidad como la cristalería han puesto primero buena premiación en plata y después bueno, los trofeos de cristal que cada vez que se viene a San Carlos siempre la cristalería cuenta con esos trofeos y en este caso como se hace como un homenaje a que la cristalería se declaró San Carlos capital de cristal, así que a partir de eso se pusieron unos trofeos muy bonitos, así que bueno, quedó el comentario después de la carrera que más con la challenger que la ganó Diego Langoni, dijo el año que viene vuelvo para llevármela, así que bueno, ya estuve hablando con el jefe de equipo que es Roberto Braguete, le hablé este fin de semana y ya me dijo que era casi confirmado que el equipo de Bragado viene, porque ahora el año pasado corrían para 3 de febrero de este año, tanto el técnico como algunos corredores se fueron para Club Ciclista Bragado, así que ya me confirmaron la presencia, así que bueno, ya empezando a hacer los contactos para que sea una carrera como la del año pasado. ¿Se van a mantener las mismas categorías? Sí, las mismas categorías y se aumenta un poco la premiación y se van a agregar un par de categorías de chicos más pequeños, 2001, 2000, para que digamos tengan carrera también, porque el año pasado no la habíamos hecho por el tema tiempo, pero bueno, la vamos a agregar porque la verdad que tenemos en la zona unos cuantos corredores y es bueno hacerle carreras para ellos también, ¿no es cierto? Porque si no, ese fin de semana se quedarían sin correr. Así que bueno, aparte del año pasado, dos categorías de chicos, que son carreras cortitas, pero bueno, se agrega para que puedan correr ellos también. Bien, ¿vamos a tener tu presencia, Dani? Este año sí, este año ya estoy un poco más tranquilo y bueno, la verdad que empecé a preparar lo que es el campeonato argentino de ruta que se va a hacer en Concordia para Semana Santa, así que vamos a estar en preparación para el argentino y vamos a correr, sí. Así que Matías también, Hugo Budiño también y ahí está el chico Sebastián Ríos que sacó por primera vez licencia este año, así que somos cuatro corredores que vamos a estar en San Carlos. Bien, bueno, anticipamos el horario y bueno, siempre manteniendo el circuito alrededor de la plaza. Sí, alrededor de la plaza va a ser la llegada, como el año pasado, frente Banco Nación, que es la calle que más iluminada está por el tema de las luces, ¿no es cierto?, que tiene que verse bien y bueno, va a estar fiscalizando la misma asociación que el año pasado, la de Rafael, que se llama ACOS, vienen comisario deportivo y locutor de allá, así que bueno, están bien preparados porque tienen para la hora de la llegada, tienen la filmación y están preparados, así que bueno, para que no haya problema, ¿no es cierto?, porque cuando se junta un pelotón de 70, 80 corredores no es fácil clasificarlo, así que bueno, bien, y agradecido a todos, principalmente a la municipalidad, que siempre tenemos el apoyo para lo que es con el ciclismo y bueno, en este caso Gaminar, el Pico Gaminar, que también siempre cuando nos fuimos a pedir trofeos o para, en este caso, los trofeos para el Festival Este, así que bueno, agradecerles a ellos y pedirle a la gente que esa noche trate de no dejar vehículos y por supuesto ser un poco prudentes a la hora de llegar a la esquina, si está cerrado, tratar de no pasar, porque ha pasado más de una vez que se meten y bueno, pues corre mucho riesgo el pelotón, ¿no es cierto?, y bueno, invitar a la gente ya que se vaya acercando esa noche para ver el espectáculo este, ¿no es cierto? Por cierto, que ya la vayan tomando también en cuenta todos los años. Sí, sí, a partir creo que del año pasado dijimos que íbamos a tratar de hacerla todos los años y bueno, ya gracias a Dios por segunda vez la vamos a tener en San Carlos, que no hay carreras de ese nivel acá en la zona, hace rato que no se ve, así que bueno, aprovecharlo que lo tenemos en San Carlos.